Exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina suena para el Ministerio del Deporte ante eventual salida de Astrid Rodríguez. La polémica destacada por la pérdida de los Juegos Panamericanos habría motivado la salida de Astrid Viviana Rodríguez del cargo. En las últimas horas se lanzó el rumor sobre la presunta llegada de Jorge Iván Ospina saliente alcalde de Cali al Ministerio del Deporte, ya que la salida de Astrid Viviana Rodríguez es inminente tras la polémica que exaltó la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Aunque no es oficial, ya hay algunas voces de rechazo ante la posible designación de Ospina, pues ha sido cuestionado por su desempeño como alcalde y terminó como uno de los tres peores de las salientes administraciones. Hay que recordar que el Ministerio del Deporte ya ha tenido dos funcionarias responsables en el actual gobierno y ambas han salido tras escándalo. La primera fue María Isabel Urrutia, a quien le solicitaron la renuncia y desde su salida se han denunciado casos de presuntos malos manejos y actos de corrupción durante su administración. Ahora Astrid Viviana Rodríguez saldría tras el escándalo por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027. A Urrutia, la Fiscalía General de la Nación, la acusó formalmente del delito del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ahora, ante la salida de la actual ministra, se empezó a especular con fuerza la llegada de Jorge Iván Ospina. Es alcalde de Cali quien terminó en segundo periodo en ese cargo el pasado 31 de diciembre, con una imagen desfavorable. Es más, la Procuraduría admitió un fallo en la última semana de diciembre de 2023 en la que determinaba la suspensión del funcionario por cuatro meses por presuntas irregularidades en contratación. La investigación que adelanta el ente de control habla de un convenio firmado entre la administración y Corpe Cali para la realización de la Feria de Cali virtual del año 2020, cuyo costo superó los 11 mil millones de pesos. Según lo expuesto por la Procuraduría, Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación. Debido a este proceso y a otros casos, el nombre Ospina no ha sido recibido con agrado.